Bueno, esta es la última charla antes del descanso que tendremos después. Tenemos un descanso de 20 minutos. Y bueno, tenemos a Sonsores, quien les va a presentar el último volumen de Proceso de Mercado, que es la revista austríaca por excelencia y que ella misma dirige. Y es la revista en la que muchos de los artículos, trabajos que se realizan en el Máster de la Escuela Austríaca de Economía de la Universidad de Juan Carlos. Y yo justamente he terminado aquí y que muchos que están aquí ya han cursado también y que es un paso que a todo el mundo que le gusta la economía de la Escuela Austríaca tiene que pasar. Así que, sin más de acción, para no quitaros tiempo, a todos. Buenos días. Soy Sonsores, puerta de Soto. Y primero quería dar las gracias a Luis Alberto Iglesias, a Juan Navarrete, al Instituto Juan de Mariana y a Manuel Llamas por invitarnos a Daniel y a mí y hacernos un hueco en esta agenda que es muy apretada para poder hacer una brevísima exposición de la revista Procesos de Mercado, en la que estamos en la redacción. Y bueno, vamos a ser muy breves porque ya sé que tenéis ganas de descansar. Simplemente vamos a presentar rápidamente la revista y un poco el contenido muy brevemente de los dos últimos volúmenes. Algunos, o la mayoría, a lo mejor ya estáis familiarizados con la revista, pero por si acaso, o si alguno no la conoce, pues vamos a hacer una breve presentación. La revista se llama Procesos de Mercado y es una revista que fundó el profesor Jesús Borca de Soto en 2004. Estamos de... es el vigésimo aniversario, es una revista semestral que sale cada seis meses. Y bueno, el director fundador es el profesor, yo soy la redactora jefe y Daniel Gallego es el subredactor jefe. Y bueno, luego hay una serie de subdirectores, que está María Blanco y somos un equipo que vamos sacando la revista con mucho esfuerzo y mucho cariño. Esta revista se hace en coordinación con la Universidad Rey Juan Carlos y con el Máster en Economía de la Escuela Austriaca y Unión Editorial, que está ahí Juan Pablo Marcos también. Es una revista que... donde se publican trabajos, todo tipo de trabajos en relación con el campo de investigación de la escuela austriaca. Desde filosóficos, jurídicos, económicos, monetarios, políticos, de todo tipo, ¿no? Tiene varias secciones, una sección de artículos que se suelen publicar seis de notas, otras seis, luego documentos. Es una revista bastante completa, porque fijaros, empezó siendo muy delgadita y ahora ya, más que una revista, es un tratado, ¿no? Pero bueno, es muy completo y merece la pena. Seis artículos, seis notas, luego seis documentos, suelen haber reseñas, noticias y sugerencias de nuevas lecturas. Los artículos son trabajos de mayor rigor académico, de unas 30 o 40 páginas. Las notas son de rigor académico, pero un poquito más flexible y es ideal para los estudiantes, los que estén sacando el doctorado, por ejemplo. Los que quieran publicar por primera vez, pues es un sitio ideal y yo os invito y os animo, si a alguno le interesa, pues que nos contacte, que nos diga, ¿no? Y nos mande sus trabajos. Los documentos, bueno, pues siempre se publica un documento de Mises, uno de Hayek y así desde 2004. Entonces es realmente un recopilatorio de toda la obra de Mises y Hayek, que también está muy bien a nivel práctico, ¿no? Se va recogiendo ahí todo el trabajo de estos autores. Luego hay una serie de reseñas que suelen ser seis o siete también. Las noticias se empezó, el otro día la hablaba con María Blanco, se empezaron como con diez noticias, ¿no? En 2004 y ahora ya vamos por 50. O sea, es una sección que ha crecido muchísimo y tiene muchísimo valor histórico. El otro día lo hablaba con Daniel también y con el profesor Huerta de Soto, porque se recoge la cronología, la historia de toda la escuela austriaca de Madrid, ¿no? Y entonces eso, pues a nivel de estudio, ¿no? De archivo, pues es algo que tiene muchísimo valor. Y bueno, para mantenerte al día de todo lo que está ocurriendo en España y en Madrid en particular sobre la escuela austriaca, pues es un sitio muy bueno al que recurrir. Y ya, sin más dilación, pues es muy breve. De estos dos últimos volúmenes, tenemos, hemos dicho, que son semestrales, pues uno se suele publicar, se llama Primavera, más o menos en Primavera, aunque suele ser más bien verano, y otro Otoño, ¿no? Aunque suele ser más bien invierno. En el volumen de Primavera, bueno, pues que tenemos una discusión interesante que ya la teníamos en el número pasado, que se abrió un debate entre Filip y Juan Ramón Rayo, ¿no? Sobre la regresión del dinero. Y aquí Filip publica, publica en dos partes, aquí en el de Primavera a la primera y en el de Otoño a la segunda, The Errors, o J. R. Rayo's Monetary Theory, Part 1. Es un libro que ha publicado, y a su vez nosotros lo hemos publicado aquí en dos partes, ¿no? Y también se publica aquí en Notas, tanto la postura de Juan Ramón Rayo sobre la regresión del dinero, como la respuesta de Filip y Joel Serrano. Bueno, a quien le interese este debate, pues aquí en esta revista, en estos dos números y en los anteriores, pues se abre este debate y se cierra con mucha profundidad. En documentos, bueno, yo resaltaría, aquí veo el libro, que lo iba a comentar, que se ha publicado por Unión Editorial, que es el libro homenaje al profesor Jesús Vuelta de Soto, en español, con un esfuerzo muy grande, por Unión Editorial. Y aquí, pues, en los documentos se publica la parte introductoria del libro. Ya veo que lo conocéis todos, es un libro homenaje que han hecho los profesores David Howden y Filip Pagos, con Palbraith Macmillan, con motivo del 67 aniversario del profesor Vuelta de Soto. Lo han hecho en inglés y luego se ha traducido al español por Unión Editorial, que acaba de salir. Es un recopilatorio muy bueno, de trabajos científicos de muy buena calidad, de muy alta calidad. Y, bueno, yo invito a quien le interese, pues, que se lea o las partes introductorias, que las tenemos aquí en la revista, que son más cortitas, o directamente el libro. Y merece mucho la pena. En cuanto a noticias, pues, como yo os decía antes, a mí me parece la sección casi más interesante, no más interesante, pero más simpática, o si te quieres mantener al día de lo que está pasando, pues yo la recomiendo mucho, ¿no?, hacer una lectura rápida. Y, bueno, pues, a modo de botón de muestra, por ejemplo, en el número de primavera, tenemos siempre aquí todos los actos del Instituto Juan de Mariana, pues tenemos la entrega del premio a Miguel Hachobastos, Liberacción del año pasado, dos entrevistas muy interesantes, que no sé si las conocéis, que se le hizo al profesor Vuelta de Soto, una de Daniel Lacalle y otra de Juan Ramón Rayo, en YouTube. Las dos entrevistas son bastante largas, sobre todo las de Juan Ramón, pero merecen mucho la pena, están en YouTube, están en redes, y se hace una entrevista que, el profesor Vuelta de Soto ya es muy complicado que haga entrevistas, y es una entrevista muy, dos entrevistas muy profundas sobre su carrera, ¿no?, y su impacto, de todo su pensamiento liberal en la actualidad, en su obra. Y sobre el número de otoño, pues, tenemos un artículo, el primero muy interesante, de Robert Mulligan, que hace un estudio del impacto de los principales autores de la escuela austriaca, tomando como base de estudio las principales publicaciones austriacas. Y es muy interesante que la conclusión es que la Escuela de Madrid es la más activa, y el profesor Vuelta de Soto en particular, ¿no? Entonces, es un estudio que se ha tenido en cuenta todas las revistas austriacas a nivel mundial, y ha salido este resultado, ¿no? Que, bueno, a mí no me sorprende, o sea, yo creo que la Escuela de Madrid ahora mismo es la más activa, ¿no?, en temas liberales de economía austriaca. Y, bueno, ¿qué más? Aquí hay artículos muy interesantes a nivel académico. Vuelve a estar Philip con la segunda parte de su libro, sobre el tema de la teoría monetaria del rayo. Ya saben que el profesor Philip es contrario, ¿no?, a la teoría monetaria del rayo, pues, ahí se desarrolla, etc. Luego tenemos un artículo también que analiza en profundidad la obra de Karl Polanyi, que se llama La gran transformación, y es de un autor que se llama Andras Toff, que es el que dirige el Instituto Vises en Budapest, y él analiza en profundidad esta obra y concluye que hay una contradicción profundísima en el pensamiento de Karl Polanyi, yo este lo he leído en detalle, y es que, aparte de que está lógicamente muy bien desarrollado, pues queda patente, ¿no?, de una forma como muy sencilla, muy lógica, las contradicciones de este autor, ¿no? Luego tenemos uno también, este es más jurídico, de un jurista que se llama Emilio Eiranova, que ahora mismo, pues, él está publicando con otro nombre, para que no se le reconozca, que él se pone a sí mismo Cornelio Atticus, y es el origen del contrato social en la cultura hebrea, en el pacto entre Israel, el pueblo de Dios, y Dios, ¿no? Es bastante original e interesante. Yo no estoy de acuerdo con lo que él concluye, pero sí me gusta, me ha parecido un libro, y luego el último artículo también es muy bueno, de Ludwig van der Hauhe, es un profesor belga, que habla sobre la inteligencia artificial y concluye que nunca va a poder sustituir a la creatividad empresarial del ser humano, lo cual estoy completamente de acuerdo. Entonces, bueno, estos solo son botones de muestra, pero para que veáis un poco lo que, el tipo de artículos que se publican, ¿no? Sobre notas, tenemos la primera del profesor Huerta de Soto, que también la recomiendo mucho, también está vinculada con el tema de la religión, que es San José, empresario y falta de la libertad, que se ha publicado como una separata por la revista Avance, no sé si algunos de vosotros seguís esa revista, pero se va publicando una serie de separatas, y una de ellas es este artículo, y está escrito como si el autor fuera San José, ¿no?, y todas sus reflexiones económicas en aquel tiempo, en aquellas circunstancias, ¿no?, es muy recomendable, también muy original. Y luego, hay otro de Antonio Sánchez Bayón, que también es interesante sobre la cuestión de género, que ahora está tan de moda y un poco la política estatal sobre la cuestión de género, pues él analiza y plantea dónde estamos realmente, si tiene algún sentido, ¿no?, toda esta política estatal. En relación con las noticias, bueno, pues hay varias, también ya voy a acabar para no extenderme mucho, pero yo resaltaría, por ejemplo, el congreso, se llama Madrid Annual Conference, un congreso anual de Madrid sobre economía austriaca, que es un congreso que organiza la rey Juan Carlos y el profesor Huerta de Soto, ya desde hace ocho años, estamos en la octava edición, y se publica siempre en las noticias tanto el Code for Papers como el programa del propio congreso. Ahora en octubre vamos a hacer la octava edición y es un congreso de primer orden internacional, yo les invito, os invito a todos a asistir, bueno, pues con profesores de todo el mundo, ¿no?, donde se debaten temas y cuestiones muy profundas de economía austriaca. Bueno, pues también aquí hay la noticia de la victoria de Milley, la publicación del último libro del profesor Huerta de Soto, que no sé si conocen el último libro que ha publicado, que es Statism and the Economy, the Deadliest Virus, por Radulich, es una victoria muy prestigiosa y es un libro que va a tener un enorme impacto. Y finalmente, pues hay una carta del profesor Kirchner al profesor Huerta de Soto, porque el profesor Huerta de Soto le mandó una copia del First Brief, este es un libera de column, en inglés a Kirchner, y Kirchner pues le contestó muy entrañable una carta. Entonces, bueno, las noticias son un recopilatorio de todo lo que ha sucedido en los últimos seis meses y por lo tanto de los dos volúmenes en el último año en el mundo liberal austriaco. Por último, yo no tengo mucho más que decir, no sé si Daniel quiere decir algo más. Yo, nada, un minuto, es cómo enviar un trabajo a procesos de mercado, pues nada, a través de la página web, arriba ahí para enviar el trabajo, nota o artículo, en formato con las reglas que pone en la página web. Y cómo hacernos también con ejemplares, en la última página del número, que también está en PDF en la página web, se ve cómo se puede encargar a un editorial o bien en las bibliotecas de las universidades o de estar. Así que se puede hacer a través de ahí, un poco más. Vale, pues nada más, muchísimas gracias otra vez. Y nada, si alguien quiere una tarjeta, pues nos puede ahora ver a la salida y le damos nuestra tarjeta para poder mandar sus trabajos o si quiere información. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, pues continuamos a las 12 de mediodía, dentro de algo más de 10 minutos, y ahora es un momento donde pueden comprar oídos, firmarlos, lo que han dicho en el editorial, que van a soltar este paquete que lleva ahí vigilando todas las sesiones desde el comienzo de la mañana. Así que pasos de proyecta de un editorial en el...